...y se tiró el viejo de maravilla Andan y dijeron lo de aquel lado, andan diciendo lo de aquel lado Era rubia yo, me enamoraron, era rubia yo, me enamoraron Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá ¡Vaya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! Y románticimos, y románticimos, música típica ¡Típico Necio! ¡Oye, Freve y Nude! ¡A que se ve y deja las manos al calzón! ¡A que se ve y deja! ¡Van a casar! ¡A que se ve y deja de hablar! ¡A que se ve y deja de hablar! ¡Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá ¡Esta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien, ahí dice! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Róvena, róvena, róvena, róvena! ¡Dominiqueza! ¡Y de nuevo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Róvena, róvena, 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 róvena! ¡Vaya, róvena, 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 ró La rubia, Gisele. Y bremejude en Puebla arriba, y bremejude en Puebla arriba, y ve trabajando, a gozar la vida, y ve trabajando, a gozar la vida. Ahí, mamá, ahí, mamá, ahí, mamá, ahí, mamá. ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Revela, revela, 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 revela! ¡Vamos, chui! ¡Vamos, chui! ¡Venga! ¡Venga, coja, cabeza, venga, coja, cabeza! ¡De pieza, cabeza, de pieza! ¡Está durmiendo Nueva York, está durmiendo Nueva York! ¡Voy a esa guía rasgada, rey de gancho! ¡Venga! ¡Venga! Llevo el rey, levo el rey de gancho Atajo Ponerla, ponla, ponla, ponla Rompe, rompe, rompe Llevo el rey de gancho Llevo el rey de gancho Queda la grito Juventud Si viene el destoro Llevo el rey, levo el rey de gancho Llevo el rey de gancho Llevo el rey, levo el rey ¡Dominicado! ¡Repítame eso! ¡19 viejos a la calle! ¡Dominicano! 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 ¡Arriba! ¡A ver el coñetito! ¡Dominicano! 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 ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Eres cintura! ¡Eres colete! ¡Eres colete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vaya! ¡Dominicano! ¡Vaya! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Arriba Dominicano!